Música Como me quito esta pena tan grande señor Esa chiquilla morena de roja pasión Me devoló el sentido La luna llena Esa paloma blanca, abuela, abuela Me llamo Raimundo Ibáñez Puerta Los que quieren conocerme preguntan por Rip Cuando el perro olió el fiambre en las maletas Me dio mal fario Y es que en este trabajo un error te lleva a otro Como el efecto dominó La caída de una ficha lo manda todo a tomar por saco Sucede tan deprisa que nunca sabes cuándo empieza Yo te bautizo Pero si son meados Eres el sicario de Belzebú Arrepiértete hijo de satanás Tú sí que te vas a arrepentir A cagar Buenas noches ¿Qué está pasando aquí? Buenas noches agente Pues que esa maricona de allá arriba me ha llenado de orines ¿Orines? Sí Miren como me ha puesto Miren como huele, miren como huelo Miren, miren Tranquilo Documentación por favor Hombre por Dios Si yo soy un tío de logroño de toda la vida Su DNI por favor No me toques los cojones No me toques los cojones Venga, contra la pared Con las piernas abiertas Vamos No me toquen los cojones A lo que le hemos dicho y no se pase de listo No me toquen los cojones Sus placas Quiero el número de sus placas ¿Esto? Es un atraco a mano armada No, no disparen No disparen, no disparen, no disparen Les juro que también tengo permiso de armas Aunque no lo llevo encima Tire pa'lante Joder, qué puto día Tire pa'lante ¡Qué puto día! Pero señor agente Si esto no es mío, de verdad Me lo encontraba ahí en la calle A la vena Eso lo cuentas ahí adentro El muerto se lo endiñaban a otro Las fichas seguían cayendo Cinco horas me he pasado metido en la comisaría Por culpa de la jodida Y seguían cayendo en una carrera cruel Rapidísima Que nunca sabes cuándo termina Alguien lo ha de pagar Alguien lo ha de pagar Alguien lo ha de pagar ¡Tú no te me mueres ahora! ¡Yo he venido a matarte y eso no me lo va a quitar, mi dios! ¡Pormeona! ¡Hombre! ¡Un fisgoncete! ¡Mira por dónde! ¡Me voy a desahogar! ¡Me cago en tío! ¡No me hago! ¡Hablemos civilizadamente, ¿no? ¡Un poco de cultura! ¡Por! ¡Por inculto! ¡No son horas! ¡Borrachos! ¡Y aquí se madruga! ¡Cago en las sandalias de San Roque! ¡Qué puto c... ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Suscríbete al canal!